Bueno y ahora que sea el autor José Miguel González Llorente, el que nos hable, el que converse con nosotros. Con ustedes José Miguel. ¿Se oí? Bueno, está dicho casi todo. Solamente falta expresar mi gratitud a Dios, a mi familia, a mis amigos, muy especialmente a Salvat, a Carlos Alberto Montanera, Armando Álvarez Bravo, a mi hija Ana, que este libro no es mío, solamente hizo para ella también, que ella lo diseñó. A Guillermina Fuenmayor, quien me prestó la fotografía de la portada, ella es una fotógrafa de arte que ha recorrido la vieja Europa tomando fotografías de estatuas y de imágenes de una manera muy artística. Esta se titula Salmo 91. He puesto, como decía Carlos Alberto, dedicatorias a muchos amigos míos, en otros libros de cuentos, lo he hecho también. Se me quedan algunos a quienes no dediqué nada, lamento no haber sido, no haber tenido más tiempo, ser un poco más prolífico para dejarle un cuento a cada uno. Como saben, estoy hoy algo maltrecho. Estoy recién operado de una vértebra, estoy con el cáncer, pero juré que estaría aquí aunque fuera en camilla. Pero les pido que comprendan cualquier problema de memoria, de falla de la voz. Si me da tos, mi hermano me va a sustituir continuando con el texto. No quiero que lo que vaya a leer se eche a perder porque yo empiezo a toser o... Ok. Yo pienso leer un cuento y si a ustedes no les aburre, pues leeré otro más corto, como Luis de la Paz hace cuando lee su cuento, dice, este dura cinco minutos o cuatro minutos y medio. El primero, la verdad es que no sé cuánto dura, pero puede ser siete o ocho minutos. El segundo es más corto. Este cuento que voy a leer es una excepción de lo que han dicho Armando Álvarez Bravo y Carlos Alberto Montaner, porque quiero romper un poco esa tristeza que es la que realmente invade todas las páginas del libro. Es también una de las visiones de mis últimos días. Y tiene que ver con Cuba, y tiene que ver con una esperanza, y tiene que ver con una visión posible que he tenido. Tengo que advertir que el libro, que este cuento es el único, es el único, en un libro que podría decirse, es un libro fino, escrito por una persona fina. Este cuento es el único que tiene varias malas palabras. Lo que pasa es que si no van esas malas palabras, el cuento no es realista. Malas palabras usadas en Cuba, en todas las esquinas, ¿ok? Este cuento está dedicado a mis amigos Eduardo y Lourdes Sayas Bazán. Uno de estos días, a Juan Carlos le estallará su vieja cafetera, heredada de su abuela. Últimamente este aparatejo con aspecto de máquina antigua sacada de una ilustración de un libro de Julio Verne, estaba haciendo un extraño ruido como de mala digestión, y Juan Carlos sospechaba que algo así iba a pasar. Todo el café, si así se puede llamar a esta mezcla de chícharos con otros granos parecidos al café, se derrama sobre el reverbero, le mancha la camisa recién planchada por él mismo como cada día antes de irse a trabajar, y le quema la mano derecha precisamente esa que él necesita para ganarse la vida tallando artesanías baratas para vender a los turistas en la plaza de la catedral. Coño, dicen voz baja, Juan Carlos, para que los vecinos de la cuartería donde vive no lo oigan, porque nunca se sabe si la gorda del Comité de Defensa de la Revolución irá a preguntarle luego, oye, es una mañana que gritaste como un condenado. Pero esta vez, Juan Carlos no retiene el segundo coño, y este es como un rugido de animal furioso. El rugido entra por su oído sano y toca en el cerebro alguna tecla cansada de tanto aguantar, y esta desata una explosión en su cabeza. Le da una patada a la mesa de cocina, y todo lo que está sobre ella, incluidos el reverbero, y los restos de la cafetera, vuelan por el cuarto que ocupa en el segundo piso de este edificio en ruinas de la vara vieja, en el cual viven también 36 adultos, 19 adolescentes, y 11 niños menores de 8, casi todos con sus perros y gatos. Entonces Juan Carlos se tira por la decrépita escalera que 53 años antes había sido señorial y elegante, y se mete en la calle atestada de gente. Esto nos sorprende porque a las 7 y 10 de la mañana lo normal es que no haya nadie en la calle, pero allí están vociferando, maldiciendo, arrancando doquines del suelo, tirándolos hacia todas partes, casi todos los vecinos del edificio y del barrio. También está la cola del comité. Uno de estos días, quizás el mismo en que a Juan Carlos le explote la anciana cafetera, algo más de 500 kilómetros hacia el este, en un pueblito sin nombre al sur de San Juan de las Lleras, en el centro de la isla, a Luzmelis Valdés le llega su turno en la cola del pan solo para oír que la dependiente de la bodega le anuncie ¿Se acabó el pan? Carajo, dice Luzmelis, ante la boca abierta de la doña, quien también abre los ojos más que la boca. Carajo, repite Luzmelis ante la expresión azorada de los vecinos que hacen cola tras ella. El mes pasado sacaron el jabón de la libreta de racionamiento y ahora tampoco hay pan. ¿Pero qué es esto, caballero? Y para sorpresa de Luzmelis los vecinos, uno por uno, comienzan a gritar. ¿Que qué es esto? Pues una mierda. Ayer tampoco llegó la leche. Otro dice, ni el aceite. Los dos policías de uniforme que vigilan la cola desde la acera de enfrente, se miran entre ellos y discretamente desaparecen. Y un tipo flaco con aspecto de seguroso que mira desde la esquina también se esfuma. En la calle todos gritan y muchos salen de sus casas y se suman a la reyente. Casi en el mismo momento, a unos 50 kilómetros de ahí en Santa Clara, en el cine Camilo Sin Fuego, encienden las luces de la platea porque los 100 espectadores que han pagado 5 pesos para ver en vivo un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Cosa que yo no sabía que en Cuba eran fanáticos del... porque esto es una anécdota real, fanáticos del fútbol. 5 pesos para ver en vivo un partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Se dan cuenta que los han engañado y que en su lugar están pasando un noticiero viejo. Rompen los asientos, arrancan el forro de las paredes, tiran botellas contra el suelo y gritan al unísono. ¡Miradero! El compañero encargado del cine baja muy alarmado desde la cabina de proyección pero cuando ve el alboroto decide doblar a la derecha y escobillirse a la calle. Una vez a salvo el hombre con las rodillas estrechocando corre hacia Lenín Ruiz, el seguroso asignado a vigilar al profesor Brito que vive enfrente y que últimamente anda diciéndole a sus alumnos de Historia Patria que es verdad que los mambises existieron antes que la revolución y que prácticamente habían hecho mierda a los ejércitos españoles antes de que a los gringos se les antojara intervenir en Cuba. Pero Lenín Ruiz que ya ha escuchado la gritería en el cine no está en su puesto habitual recostado al poste de la lucha que quizás ha ido a buscar refuerzo como esconderse. En ese mismo momento este maestro de Historia sale de su casa y el encargado del cine se espanta al ver que lleva puesto un sombrero de Yarey como el que usaban los mambises y que está gritando en medio de la calle ¡Viva Cuba Libre! Y varios niños que juegan pelotas frente al cine lo rodean y correan con él ¡Libertad, libertad! Uno de estos días, quizás a la misma hora del mismo día en que Juan Carlos, los Melis, sus vecinas, los muchachos en el cine Camilo Sin Fuego, Lenín Ruiz y el profesor Brito andan ventilando a viva voz sus acumuladas y antiquísimas frustraciones. En un hospital de Candelaria, en Pinal del Río, Diosdado Paneque pierde la paciencia porque su mujer está a punto de dar a luz y la enfermera le está exigiendo que le den una, que para conseguir una cama en la clínica tiene que traer sus propias sábanas y un pomo de alcohol. ¡Migdania está pariendo ya cojones! Grita Diosdado. ¡No! ¡Traigan un cabrón médico! ¡Ahora mismo! ¡Médico! Dice una anciana que está en una larga fila para hacerse un examen de orina. ¡Mijo! La mitad de los médicos los mandaron a Venezuela. Por fin aparece un médico y ordena que pongan a Migdania sobre el escritorio de la recepción porque no hay cama, ni tiempo para otra cosa. Y el bebé de los Paneques está asomando su cabezota negra y aceitosa por entre las piernas de la aterrada madre. El médico lo recibe con delicadeza, se lo entrega al padre, le da una necesaria nalgada a la criatura. El niño está ahí en llanto, la madre llora, toda la gente de la cola de los análisis llora. Y Diosdado alza al niño sobre su cabeza y le dice llora hijo con todos nosotros por esta isla donde ni parir se puede con decencia. La gente de la cola rompe filas y se tira a la calle corriendo con signas insospechadas, después de arrancar de la pared un afiche del cheque más catabaco. Uno de estos días, quizás el mismo en que parió Migdania, 24 hombres comienzan a pedalear sus bicitaxis en el punto exacto donde nace la carretera central en Santiago de Cuba, con la determinación de llegar hasta donde ésta muere en Pinal del Río, en protesta por los altos impuestos que el gobierno les exige por su trabajo de transporte artesanal. Normando Leal, un ingeniero eléctrico de 63 años sin empleo, que va adelante y es el que organizó la caravana de bicitaxis, está completamente seguro que mucho antes de llegar a Palma Soriano serán más de 400 los bicitaxis que se sumen a la protesta. Y sonríe porque no se atreve a calcular cuántos miles serán cuando vayan por Consolación del Sur en el otro extremo de la isla, ya cerca de la ciudad de destino. Mientras Normando pedalea y se niega a hacer cálculos, el satamayo, una mujer negra, alta, con un inquietante aire de dignidad, vestida toda de blanco y que lleva un gladioro en la mano, está mirando hacia arriba del campanario gótico de la iglesia de Reina, en La Habana, en medio de la gente que corre y grita. Ella está como hipnotizada, oyendo las enormes campanas de la torre, tronando sus voces de bronce. Estos sucesos se parecen a las tormentas de los días de verano, cuando de repente uno siente un rumor detrás de las casas y la ventolera comienza a agitar las frondas de todos los árboles y a proyectar los penachos de las palmas en una sola dirección. En cuestión de segundos tienes arriba el aguacero de gotas de las gordas, los cañonazos de los truenos y las explosiones de los relámpagos. Todo el paisaje se oscurece y aunque no lo hayas planeado, la ráfaga de viento te empuja y la lluvia te empapa hasta el último de los pliegues de la piel. Uno de estos días, una tormenta como esta podría comenzar quizás en el oriente y aunque nadie pudiera o quisiera imaginarlo, se convertirá en un huracán que barrerá toda la isla Cocodrilo hacia occidente, con un viento vengador, unos relámpagos purificadores y un agua bautismal de renacimiento. Este ciclón podría comenzar mañana o dentro de un tiempo y su nacimiento podría ser tan inocente como uno de esos pequeños remolinos de hojarasca que suceden de repente en cualquier espina de la ciudad o bajo cualquier ceiba. Sin embargo hay algo que Juan Carlos, los Melis, los muchachos del cine, el profesor Brito, Diosdado, Vigdalia, Normando, la negra Elsa y los cientos y los miles de compatriotas de ellos que uno de estos días podrían tirarse a las calles o al monte o a los descampados o a redimirse a ellos mismos solos o en grupos, en parejas o en masas. Lo que no saben es que en un segundo después del segundo coño gritado con toda la fuerza de su antigua rabia por Juan Carlos, las antenas indignas de todos los segurosos, los espías y los chivatos del territorio nacional habrán comenzado a tejer la más oscura y veloz red de alarmas, denaciones y denuncias y ésta desatará a su vez a la misma velocidad de las olas de este tsunami social el más amplio y perfecto operativo de represión que haya existido jamás en tierras totalitarias. Y tal vez al segundo carajo de los Melis, ya el compañero responsable de la brigada de respuesta rápida de ese barrio ha comenzado a convocar a sus huestes y en el cuartel más cercano al cine Camilo Cienfuegos, los centuriones del orden revolucionario quizás estén armándose con los flamantes equipos antimotines comprados recientemente a Rusia para hacer frente a los rebeldes muchachos que claman que se les devuelva su dinero. Y muy posiblemente desde las centrales de la seguridad del Estado en toda la isla ya se están impartiendo órdenes inapelables a todas las fuerzas de tierra, aire y mar. El plan Mandarria está en marcha, detengan la revuelta a toda costa. Tampoco saben ellos que ese día y simultáneamente a la misma hora. Comenzarán toda clase de brigadas y máquinas de guerra a tomar las calles, las fuerzas élites que protegen al máximo líder se pondrán en guardia y los tres ejércitos, el de occidente, el del centro y el de oriente, comenzarán de inmediato a movilizarse a todo lo largo de la nación. Y cuando el profesor Brito salga de su casa con el sombrero Mambí, ya habrán despegado el primer mic de la base aérea de Santa Clara. Y cuando Diosdado esté levantando sobre sus hombros a su hijo que llora al nacer, varios tanques de guerra estarán bloqueando la carretera central a la altura en que ésta pasa sobre el río Cauto, con el fin de que la caravana de bicitaxis encabezada por Normando Leal no pueda llegar a Palmas Oriana. No debe dudarse, uno de estos días las fuerzas conjuntas de la revolución en cada rincón de la isla estarán en pie de guerra frente al pueblo de a pie. Durante varios minutos de ese día el tiempo parecerá detenerse. El soldado Hilario Marín, nacido en Bayamo en 1992, hijo de Guajiros adoptado por la revolución desde que era un niño, tiene colocado su dedo tenso sobre el gatillo de su potente AKM-47, esperando órdenes. En su mira está Lázaro Amaya, de Colón, Matanzas, nacido en 1889, graduado en la Universidad de La Habana, camarero de un paladar en su barrio, hijo de un albañil formado también por la revolución. Lázaro estaba bañándose en casa de su abuela con el chorrito de agua que cae desde el hueco donde antes había una ducha y el agua paró de fluir de repente dejándolo enjabonado de jabón azul del que se usa para lavar la ropa. Entonces Lázaro maldijo al presidente y hermano del máximo líder, se puso un pantalón, se echó una camisa por encima y salió a la calle a sumarse a una protesta que había comenzado minutos antes. Ahora Hilario Marín, el soldado, no deja de apuntar a Lázaro Amaya, pero no puede olvidar que su mejor amigo de la niñez casi su hermano está en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, porque hace dos años trató de salir de la isla en un bote que él y sus amigos construyeron durante doce noches, pero el motor se les apagó a los diez minutos de navegación y fue capturado por una lancha rápida de la Marina de Guerra Revolucionaria. A pesar de su fidelidad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Hilario nunca pudo entender por qué su buen amigo está en la cárcel por tratar de comenzar una nueva vida. Por esa y por muchas otras razones que ahora se remolinan en su cerebro, a Hilario le han entrado dudas muy serias de si realmente va a dispararle a Lázaro Amaya, aunque le den la orden. Sabe que el tiempo está detenido solo por unos segundos y en el implacable silencio que impera, oye un sonido de campanas en el horizonte. Entonces, quita el dedo del gatillo. Perdone por las malas palabras, creo que esto podría pasar en Cuba mañana o dentro de un mes. también podría no pasar, pero es un augurio. Es raro oírte una mala palabra. Son malas palabras literarias. En fin, tengo otro cuento más corto. Mi hermano me va a ayudar. Porque es un ejercicio de narración, quiero decir un ejercicio de diálogo donde no hay narración. Todo es a base de diálogo. El cuento se llama Regreso a casa. Está dedicado a Luis de la Paz, mi amigo. Y el exergo que he usado es, el título es este. Dice, a partir de aquel día, la casa donde vivían ya no fue la misma y comenzaron una larga cadena de mudanzas. Este exergo está tomado de un cuento que también se llama Regreso a casa. De la colección Cuentos Mortales del gran escritor José Abreu Felipe. Comienza el cuento. Lleva tú la voz principal, Pedro. ¿Quieres? ¿Quieres, señor? Sí. En verdad no te entiendo. ¿No es lo que siempre quisiste, volver a esta casa? He soñado con esto prácticamente toda la vida. ¿Y entonces, cuál es el problema? ¿La encuentras más pequeña que como la recordabas? ¿Crees que está muy deteriorada? No es eso. Todo lo contrario. La han restaurado. Cambiaron por tejas las antiguas lajas de arena y cemento. Le añadieron dos habitaciones arriba. Tumbaron dos o tres paredes internas y ahora hay nuevos espacios con ventanas más amplias. La pintaron y la renovaron las maderas de los marcos, las puertas y las cenefas. El jardín es nuevo, pero conservaron aquella enredadera entrañable de piscuala que ahora, 50 años después, está más frondosa y florida. En el patio hay dos árboles. Un mango que no existía y un flamboyán amarillo que sustituyó a aquel viejo aguacate que parecía moribundo cuando nos mudamos de aquí. Y mira los crotos, mira las adelfas. ¿Y cuál es el problema? No es la misma casa. Estaba bonita, más cómoda, yo sé, pero, por ejemplo, antes yo me asomaba a aquella ventana y aunque era más estrecha, podía ver el mar. El mar. Pero si el mar está a 15 o 20 kilómetros de aquí. Y aquí en este rincón, disimulado por el rodapié, había una pequeña abertura por donde yo entraba un poco más abajo, bajaba dos escalones y entraba al túnel. ¿Túnel? Sí, un túnel. Y cada una de las puertas que daba al túnel te llevaba a un lugar distinto. Por una entrabas a la sala del viejo aljibe. Allí podrías nadar y si aguantabas un poco la respiración, pasabas por debajo de un arco sumergido, llegabas al río, que bueno, no era un río, sino un río al suelo. Tú sabes, un arroyito que te salía después al mar. La segunda puerta te ponía en la entrada del laberinto de piedra de coral negro, que nunca nos atrevimos a explorar. La tercera te permitía llegar a la escalera de caracol que bajaba y bajaba hasta el cráter antidiluviano. La cuarta... ¿Pero de qué estás hablando? De la cuarta puerta que salía el túnel. Eran siete. La cuarta era la entrada al Salón de los Juegos. Ahí mi hermano y yo teníamos toda clase de juegos. Cientos, miles de soldados de plomo, de resina pintada y hasta de madera. Un castillo con cuatro torres almenadas. Una muralla que rodeaba un patio central tan amplio que en el que habíamos parado. Y un coltón fortificado que se convertía en puente levadizo. También encontraba juegos de mesa en esa sala. Todo lo que existía en aquellos días. Y colecciones de trompos, de yoyos, de historietas, cómics. Cómics que hoy en día se venderían por una fortuna con los halcones negros. Cuentos de brujas. Los primeros números de la serie del Príncipe Valiente. Ya sé que no me entiendes. No. No es fácil de explicar. Pero ven, sígueme hasta aquella habitación. Mira, aquí dormíamos mi hermano y yo. En esta pared clausuraron una puerta que a veces se abría en la noche. Pero nunca estábamos seguros de quienes salían o entraban por ahí. Porque eso sucedía solo en sueños. Una vez salió una mujer hermosísima con aliento de sirena. Pero oye, esto te será más fácil entenderlo. En este ángulo de la habitación se oía y se sentía todo lo que pasaba en la casa. Hasta aquí llegaban los olores de la cocina. Los rumores del último cuarto, el que da al patio. Donde vivieron por un tiempo unos tíos. Y una de mis abuelas. Desde aquí podíamos oír claramente las conversaciones de mis padres en la noche. Cuando ellos pensaban que ya estábamos dormidos. Ahora nada de eso es posible. ¿Sabes por qué? Porque tapearon la abertura que estaba sobre el dintel de la puerta. Que tenía un vidrio opaco, basculante. Y que siempre estaba medio abierto. Ahora ven, acompáñame a la puerta que sale al patio. Está bien. Fíjate, aquí han cambiado la puerta de madera por este vidrio corredizo. Antes había una puerta de dos alas. Que en las noches se aseguraba con un madero atravesado que llamábamos tranca. Por esta puerta, que a pesar de todo fue la menos segura de la casa. Se me dieron la mayoría de los ladrones sin cara que han logrado entrar en mis pesadillas nocturnas durante los últimos 50 años. Y hoy que es de vidrio en menos segura, ¿no crees? Ahora ven conmigo al patio. No es muy grande, lo sé. Pero aquí se celebraron grandes batallas. Se libraron larguísimos juegos de pelotas. Se concibieron jardines poblados de animales y toda clase de pájaros. Durante las temporadas de lluvia, este patio se convertía en un mar embravecido. Con remolinos y olas y más de una vez, los cientos de majúas y las 14 tortugas del estanque, se escaparon y fueron arrasadas hacia la calle y los terrenos baldíos aledaños. Meses y hasta años después, esas tortugas fueron apareciendo cuando habrían huecos en esos terrenos. Pero estaban ciegas y algunas habían crecido tanto bajo tierra que ya no cabían de vuelta en el estanque. Creo que empiezo a comprender lo que tratas de decirme. Ah, sí. Magnífico. Sí. Al restaurar la casa, la convirtieron en algo distinto. Ya no es tu vieja casa. Tu entrañable, primorosa casa de la niñez. Llena de rincones, de olores, de sueños de ayer. ¿La cambiaron? Es algo así. Pero la verdad, neta, es que uno es el que cambia. Creo que aunque estuviera intacta y aunque pudiera amueblarla y pintarla o despintarla como antes, no sería lo mismo. Los rincones mágicos no tendrían la misma acústica. Las puertas secretas a los túneles estarían clausuradas. Y todos los umbrales y las rutas de los sueños habrían sido canceladas. Es triste, pero es cierto. Por ser tan cierto, es triste. Como dice el verso de Huesa, aquel baldo de nuestra adolescencia. Sí, así de triste y de simple. Es tan simple el asunto que es ridículo. Ni siquiera vale la pena filosofar sobre el tema. Es patético. No da ni para inventar un verso nuevo. No alcanza ni para escribir un cuento. ¿Y qué quieres hacer ahora? Ya no quiero vivir aquí. Vámonos. ¿Y a dónde iremos? Pues no lo sé. Eso es lo más triste. Y lo más patético. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!